Considerada como la primera película situada completamente en Hawái, lista que con el tiempo ha ido creciendo gracias a series y filmes como Hawái 5.0, Blue Hawaii, Los Descendientes, Como si fuera la primera vez, Cómo sobrevivir a mi ex y la película de dibujos animados Lilo y Stitch. De Aquí a la Eternidad es una cinta basada en la novela de James Jones, publicada en 1951 y cuyo título está basado en una frase del poema de Royer Kipling, Gentleman Rankers. Esta cinta aborda la historia de tres soldados interpretados por Frank Sinatra, Burt Lancaster y Montgomery Cliff, quienes se encuentran viviendo en las costas de Oahu, meses previos al fatídico ataque a Pearl Harbor. El arcometraje, con un cierto tono documental y filmado en blanco y negro, contó con la dirección de Fred Sinerman, el legendario cineasta que después se encargaría de otros clásicos del séptimo arte, de la talla de Oklahoma, El Hombre de Dos Reinos, solo ante El Peligro y El Día del Chacal, por mencionar algunas. Uno de los mitos urbanos más memorables de Hollywood asegura que Frank Sinatra consiguió el papel de Angelo Maggio gracias a los vínculos que tenía con la mafia italiana. Esta misma anécdota sirvió como base para la trama de Johnny Fontaine en El Padrino, que culmina con la memorable escena de la cabeza de un caballo en la cama del productor. Sinema negó en múltiples ocasiones la historia, aseverando que Sinatra había asegurado el papel, gracias a un sueldo muy bajo para los estándares del cantante y las conexiones de su entonces esposa, Ava Gardner. Montgomery Cliff fue uno de los primeros actores del método en la industria. Aprendió a boxear para encarnar a Prewitt, e incluso se rumora que él fue el responsable de las grandes actuaciones de todas sus coestrellas gracias a su responsabilidad y fuerte carácter en el set. La inolvidable escena en donde Burt Lancaster y Deborah Kerr corren en la playa se ha establecido como una de las secuencias más memorables del cine. El director Fred Sinemann, inspirado al ver las olas que rompían en la costa de Hawái, permitió que los actores improvisaran libremente y logró capturar un momento íntimo entre los personajes, que es recordado como una de las escenas más emblemáticas de la película. De Aquí a la Eternidad fue galardonada con ocho premios de la Academia, entre los que se encuentran Mejor Edición, Mejor Cinematografía, Mejor Actor y Actriz de Reparto para Frank Sinatra y Donna Reed, Mejor Director y Mejor Película. Hay una legenda. Si se flotan hacia el sur, te vuelves algún día. Si se flotan hacia el sur, te no lo harás. Gracias. Gracias. Gracias.